Esta es una producción de Grupo Fórmula. De Viva Voz, Ricardo Aldana, Secretario General Electo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Ricardo. ¿En qué condiciones se da su triunfo? Y dígame sinceramente, Ricardo, ¿usted esperaba que fuera en esa proporción con una mayoría absoluta? Teníamos confianza que nuestra base trabajadora apoyaría el proyecto porque habíamos tenido triunfo en las elecciones de la Secretaría General más o menos con el mismo porcentaje. A ver, y dígame sinceramente, ¿de qué manera en esta ocasión se garantiza un proceso transparente y confiable porque sus opositores están denunciando que hubo compra de votos, que hubo irregularidades previas a las elecciones? ¿Qué les responde, Ricardo? La elección se llevó en base a un nuevo sistema, hasta electrónico, que brinda la seguridad a todos, y donde nadie puede poner un voto que no esté directamente hecho por un trabajador. Ricardo, ¿cuál es su relación con Carlos Romero de Shams, el anterior dirigente de los trabajadores petroleros? Usted ha trabajado con él un par de décadas, 20 años como su tesorero. ¿Cuál es su compromiso con Romero de Shams? No, no tengo ningún compromiso con él. No hay compromiso. No hay más que... Se puede decir, hubo una amistad y hoy no cae. Sí. ¿Mantendrá usted su cercanía, su amistad con él? No, tengo tres años que no tengo relación con él. Ahora, usted en la mañanera, y allí estuvo con el presidente, pero ahora resulta que López Obrador dice que si se lo encontrara usted de frente, pues no lo reconocería, porque nada más lo vio cuando estaba usted dando su mensaje, lo vio de espaldas. ¿Ha tenido algún tipo de relación con el presidente López Obrador? No, ninguna. Tengo ningún tipo de relación. ¿Cuál será su proyecto fundamental, o sus propósitos fundamentales para este que está considerado pues uno de los sindicatos más poderosos en el país, Ricardo? Bueno, el principal objetivo del proyecto es que respeten el contrato colectivo de trabajo, que es parte fundamental del proyecto. Hoy tenemos problemas con la administración actual en ese sentido, la falta de detenimiento con la administración sindical. Finalmente, a reserva de algo más que quiera puntualizar, ¿participan ustedes, están de acuerdo en las principales políticas públicas en materia de exploración, pero sobre todo explotación, refinación, petroleras? Hablo fundamentalmente de la refinería de Dos Bocas. ¿De qué manera el sindicato está o no en este proyecto? En este momento el sindicato no se encuentra en el proyecto. Seguramente los operadores o los que vayan a operar esta refinería serán trabajadores de la organización sindical, puesto que son los únicos preparados en el país para operar plantas de riesgo como son las de una refinería. ¿Qué le diría a usted finalmente? Este sindicato ha tenido enfrentamientos históricos con el propio gobierno, recordamos aquellos episodios de la quina, en fin. ¿Qué le diría a usted a quienes nos están viendo y escuchando y se pregunten ¿de qué manera el poder del sindicato no va a ser un elemento distorsionador de la actividad nacional? No, el sindicato se va a dedicar a la defensa de sus trabajadores y a buscar las mejores condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores en el beneficio del propio país y de la empresa. A eso debe ir. ¿Algo más que quiera puntualizar? Ricardo Aldana, este espacio se queda abierto. No, Ricardo, vamos a esperar la resolución de la dirección de registro, que nos otorguen la toma de nota y entonces haremos algún otro agregado. Bien, estaremos en contacto. Gracias, buen día. Gracias, buen día, Ricardo. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx M-A-X.